A mí me gustaría que fuese un debate sano, constructivo y de unidad, porque creo que además la sociedad hoy, más que nunca, necesita de unidad de los responsables políticos. Los que tenemos el privilegio de representar a la sociedad de Castilla-La Mancha en nuestras cortes autonómicas, tenemos que pensar que la gente ya lleva mucho tiempo de sufrimiento, ya tiene muchas situaciones adversas para encima tener que estar en la confrontación. Por tanto, mi objetivo sería que todos acudiésemos a ese debate, a hacer propuestas, a escuchar, a debatir y a consensuar. Creo que sería el mejor servicio que en este momento podemos hacer. Me consta que el presidente de Castilla-La Mancha va con ese ánimo y ojalá encuentre reciprocidad en los líderes de la oposición, porque sin duda eso es hacer que Castilla-La Mancha coja un nuevo impulso.